Llegaron los premios de la temporada 19, los cuales están muy épicos, así que si los quieres ver deja tu like y suscríbete, porque si llegamos a 50 mil antes de que se acabe el año haré sorteo de robots en directo, ahora si rueda video. Así que en el nivel 2 tenemos un alerón de esquís, se consigue sin pase, en el nivel 3 nos dan unos rines de malvavisco, se consigue con pase, al nivel 4 nos dan un mueble de techo de aurora, se consigue sin pase, en el nivel 5 recibimos un alerón de cañón de nieve, se consigue con pase, al nivel 6 nos dan unos rines de menta, se consigue sin pase, al nivel 7 nos dan unos tires de cadenas de nieve, se consigue con pase, al nivel 8 tenemos una textura de aurora, se consigue sin pase y me parece increíble, al nivel 9 otros rines bien épicos, pero son con pase de temporada. Antes de pasar con el premio de nivel 10 el 23 de diciembre a las 6 de la noche se estrena el rescate 3, la mejor película de Roblox 3 horas antes es la inauguración del evento. Y ahora si a lo que vinimos, el premio de nivel 10 es nada más y nada menos que el rastreador de hielo de 6 ruedas, oh bueno así le puso el equipo Vadimo, este vehículo tiene capacidad para 6 amigos y tiene un excelente todoterreno, además de su propio enganche de remolque así como el de la grúa, no me gusto a la primera impresión pero seguramente sea un buen coche, por fin algo diferente XD, deja tu opinión abajo, y el premio para el top 2% es un drift de aurora, se ve que va a ser bastante genial. Me parece que es una temporada muy completa, me gustaron mucho los premios normales, le doy un 9 de 10 a toda la temporada, pendientes del canal porque mañana anunciarán cambios importantes para los barcos, creo que estarán relacionados a el nuevo robo, recuerden el viernes estaré en directo esperando la actualización con ustedes, así que sin nada más que decir, nos vemos mañana, chao chao.